¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo nos va, señores. Hoy, cuando estoy haciendo este video, también hoy hay mi instrumento en la tarde. Hay un torneo de Mortal Kombat X en la zona colonial. Y vamos a ver cómo nos va. ¡Bah! ¡Me agarró! ¡Mierda! ¡Esta pelea! ¡Un poco difícil! ¡Un poco difícil! ¡Ay, mi madre! ¡44%! ¡Au! ¡Me agarró otra vez! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, plauble victory! Bueno, no da un plauble victory en el primer round. ¡Excelentes combos con esta persona! ¡Excelentes combos con esta persona! ¡Mierda! ¡Agárate de ahí! ¡Oh, bueno! ¡Bum! ¡Me agarró otra vez! ¡Ahí me voy a llevar al corner otra vez! ¡Bien bueno! ¡Bum! ¡Me quemó el brillo! ¡Me agarro otra vez como propomos! ¡Oh, bueno! ¡Ere cayó ahí! Venga acá, ya hay menos para ti. ¿Cómo no le he terminado el corazón? No entendí eso ahí, eh. No entendí eso, eh. Dios mío. Bueno, y me matan por total. Malgastas mi tiempo. Se ha llevado uno él. Dame una. Rainbow Badshed. Voy a dar el primer escondibor a ver si podemos hacer algo. Wow, Flavo el Victory. Tengo un poco de gripe y no me dejo ganar el primer. No me dejo ganar un round. Vamos a ver si hacemos algo, tío. Es increíble, toda vergüenza. Pero es el primer así, señores. Bien. Toma Veneno. Bueno. Contra. Contra. El precio. Me gana otra vez. Me gana otra vez. Sí, me gana otra vez. Sí, me gana otra vez. Bien. Muy buena presión me tiene esta Kitana. Me viene la Kitana, me la pago muy bien. Vamos a hacer ahí. Bien. Vamos a hacer ahí. Me he podido entrarle con devora. Me he podido entrar. No, no, no. Ay, perro. Pero no, no lo he quedado. Sen. Sen. Me taki. Bueno. Si. Es parece muy bien que era brutal. Vamos a cogerle a Chino Si no Si no me voy a volver loco Si no Está a 2-0 No pude hacerle nada con Dibora Un saludo para mi hermano Kitano De Assassin Kitano Es uno de los jugadores de Kitano Aquí en el país De la liga móvil Kitano Saludos mi hermano Espero que te disfrute este videito Viendo a Kitano dándome golpes Pero vamos a jugarle con Chino Y a ver que pasa TopCityGames.com Wow Me mató como esta mierda Bien Su combo Cada vez que me agares un combo Esta persona no falla el combo Vamos a ver si la damos Que bien Vamos a ver si la damos Es uno de los jugadores de la chino No tiene que agargarse Uh Vale No, ya le caí el combo Con su combo En la carneta Si no falla lo combo Ahora te deís Toma tu galleta Toma tu risou Este no devora Este si no Le pido si te agarras también Por ahí Muere 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 ¡Oh! ¡Saltó a los huevos! Espérate Muere No, no, continuo por lo que nos van a murrar, ¿eh? Está bien, comete Ahí La verdad es que me agarra... ¿Cómo me agarra esa trompada yo? En el aire, o sea, está muy... Wow, este pana no falla los dos ¿Dónde sabe yo? ¿Sabes que nos van haciendo los tres B5? ¿Cómo nos hacen más? ¡Eres un idiota! No me hagas eso, papá, ya, pero eso me joder, ex-ray, bueno, te vivo, te vivo, te vivo, bueno, 1 a 1, un round round, bueno, esta persona me quiere deshacer el primero 5, coño, toma, agárrate ahí, oh, mala, no, pero como lo agarro con un cambio, no, 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 no puedo jatar de un Toma tu golpe Lo he anotado uno señores Toma tu galleta, esto le di bola, esto es mi no Si no yo lo doy todo Lo he anotado uno, primero a cinco, lleva la ventaja al pana Vamos a ver si empatamos esto Tu maldad se puede Round 1 FIGHT Madre mía, que fue eso No iba a venir Bien, bueno Echa por allá, ¿está? Tienes un counter Lo llena la base tan rápido Wow, esos movimientos porque eso tiene nada Mucho más letal que tú Me mató Maldita vaina puede terminar Round 2 FIGHT Maldita vaina Tienes un counter Y este es por el mensaje El vector para despertar Tiene su rango lo, que no estoy único Lo mismo, el abanico y esa abanita de arriba 3-1 Buena, buenísima, buenísima 3-1 Pero no, no vamos a rendir, vamos a tratar de hacer algo 3-1 Wow Wow, wow Kitano, esta Kitana está increíble tu raza Un saludo con el mano de Master Broken Toma el trope Si no se vive No voy a lo seguro, menos 16 Casi la mitad del pelle ya La mitad del pelle se le fue Tengo que ir menos seguro Quiero ganar Vamos 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 a ver Es que es lo que pasa No hagas de esto Estamos venidos Aquí hay un poco de que estamos Aquí hay un poco de que estamos Basta Ya no, me he perdido Es que es lo que llegó Lá no, lo voy a ir Tampoco, es lo que no ¿Por qué no se me ha perdido? Ver eso Bueno, pero hay un poquito de sangre, vamos a un round ¡Duele, lequina! ¡Oh, dammit! ¡Miren eso! ¡Mío, puede haber que ganar este tipo, ¿tacos? ¡2.44! ¡No falla el combo, este tipo! ¡Ese pillado! ¡Tú me hay! ¡Wow! ¡Toma! ¡Ese pillado! ¡Ese pillado! ¡Ese pillado! ¡Uy, yo no lo juego! ¡Toma! ¡Nada! ¡Nada! ¡Dios! ¡Aca! ¡A la mierda! ¡Wow! ¡No sin las atajas! ¡Ese pillado! ¡Jol! Oh dios No voy a los seguros menos, dice que quiero ganar esto Cuidado si te mueves, toma tu open Dice miraos si te mueves Bueno ganamos señores, vamos a 3-2 Me quilla el tipo 3-2 señores Sale la cabeza a ti Eso es el Fatality Pigro Gago también Para pensar un poco eh Como lo veo ganar la primera próxima Es lo que se pasa ese tiempo Bueno, pero no está 3-2 señores Bueno es una guitarra muy intensa FIGHT Se le cayó Se le cayó Esto no tuvo open Oh shit Ahora ya va a parar en el final Voy a traer un corner Un corner ahí Y yo, con el, con el, con el, con el, con el, con el Ganamos Y yoark Ganno, ganamos Ganamos, ganamos Si señores Si señores Si señores Vamos a ver Dawmo Ay se me cayó Trato de tenerla ahí en la esquina con eso Me dio, me dio He usado a esta bola Mierda, salvo el counter ahí Wow, me quemó la vieja Mierda, salvo el counter ahí Mierda, salvo el counter ahí Rompad ya, un counter ahí No, 16 segundos No lo mata Pero, vamos a dejar de fuego a ver Si no aguanta Porque William estaba Llamada, no sé que venía con eso Otra vez maté Vi que venía con eso 3 a 3 Empatamos esto señores Empatamos esto Esa guitarra está bien Pero ya lo empatamos Vamos a darme este malo Las dos que me ganó fue a Deborah Y uno a Chinook Y no me la ha ganado más Se cayó Bien Bien Acabo de cagar a su mano ¿Dónde vienes? ¿Para dónde vienes? Ah, esa mierda se lleva al fuego Toma tu voz, peli Ok, pero un pente es alegría Te subí otra vez, compadre, dale Vengo, muerto, así es que hay que hacer un chino Pierde las esperanzas, pierde las esperanzas Bueno señores, estoy haciendo un combat Para reingredirme la persona que me ha vuelto a ganar una F**kity, puedo hacer lo que me da mi gano cuidado, ¿no? Puedo hacerme Fatality, mi Brutality Poco en gana Si no quiere que se lo haga que no pierda Eh Bien, bien, bien Con Shinnok hemos dado hacia atrás a este reto Señores, oh, va a cambiar Kitana ¿En serio? No creo, no creo que cambie esa Kitana No creo, de verdad que no creo Bueno, voy a coger a esta Kitana ¿Dónde voy a coger al machino? Perdido El tipo se está cogiendo un respiro, eh Está pensando a ver qué es lo que va a hacer Por eso ya, voy a seleccionar el personaje otra vez Pero ya con una más que ganemos Ganamos esto Vamos a ver si Terminamos con esto De una buena vez Pero esta Kitana Muy intensa, muy intensa Comenzamos Kitana No combato con ancianos Y el tipo está dejando hasta los diálogos, eh Está pensando Qué es lo que va a hacer Gracias por hacer una excepción En la segunda parte En la segunda parte Ahora se queda ahí Inferir muy más que el enemigo No, no nada te tarifas en esa Estoy bien Como esta es la que no me queda eso Igual para la mitad de mi juego Ahí está ¿Dónde está? Adiós ¿Es seguro? No se mata, pero bueno Ahí lo puedo atacar ¡Los princesos! ¡Los aguas! ¡Viene con los super campos! ¡Mierda! ¡Claro! ¡En serio! ¡Toma! ¡Vení a hacerme lo mismo! ¡Bueno! ¡Vamos, regalos! ¡Toma tu mujer! ¿Dónde te vienes? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La tropeja! ¡Vamos! ¡Muyo! 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 ¡Muerte para todos! Like, comentar, suscribirse.